Llegamos a Licanray, ciudad natal del próximo diamante chileno, te puedes imaginar, estamos conociendo, allá tenemos a una panameña con mucho frío, allá atrás, allá viene. Bueno, aquí tenemos a mi líder, coméntenos Claudio, ¿dónde estamos? Acá exactamente. Bueno, muy bienvenidos, para que conozcan un poco todos los que ven y van a ver este video, este es mi pueblo, se llama Licanray, que es la lengua nativa de la región de la Araucanía, donde vivimos, estamos rodeados de gente mapuche, la gente que es de acá, originaria, Licanray se llama piedra florida o flor de piedra, y acá está el hermoso lago Calafquén. ¿Y calafquén significa? Otro mar. Otro mar. ¿Por qué es tan conocido este lago, Claudio? Bueno, este es un balneario turístico, es un pueblito muy chiquitito, pero es hermoso, van a ver, Sergio les va a compartir igual más videos después, pero es tan atractivo porque tiene bastantes islas, ya vamos a salir a conocer también, y porque en realidad el lago es puro, acá como el pueblo es tan chiquitito, mi pueblo es alrededor de entre 2.000 a 3.000 personas con alrededores de habitantes, pero no hay ninguna contaminación en el lago, entonces eso es lo bonito del lago, lo hace único, las playas son hermosas, esto en verano, que en Chile verano es enero y febrero, está lleno, y ahora nos permite también poder estar tranquilos, disfrutar de esto, y conectarnos. Claro, no, ahorita es que ahora son ahorita, son las... Mediodía en Chile. Mediodía y el bonzón no quiere aparecer. Ahí viene, viene, viene. Ahí viene saliendo. Oti, venga. Quiero que les hable también Oti. Bueno, pues aquí vamos a estar un tiempo en el sur, conociendo pues el lugar de Nicanray, y también vamos a estar en Temuco, vamos a estar en Villarrica, ¿cierto? Sí. Vamos a estar con presentaciones. Seguimos llevando el mensaje, de verdad que Chile ha sido una bendición, ver cuántas personas deciden sumarse de una manera increíble, y esto va a ser una explosión, de verdad que ya lo veo, tengo ese don de visionar lo que va a suceder, ya vi lo que va a suceder, pero también quiero que... ¡Que venga, Oti! El frío no la deja. La panameña, usted sabe, la sangre caliente. ¿Qué pasó? Estamos en vivo, está grabando. Estoy feliz pero con mucho frío, imagínese esto. Feliz pero con mucho frío. Y ¿sabe qué? Esto me encanta, ¿por qué? Porque tenemos que salir de nuestra zona de confort, para hacer que las cosas sucedan. Del calorcito panameña. He salido del calorcito panameño, meterme aquí, pero... Al congelador. Vamos a acostumbrarnos, y que no importa el calor, no importa el frío, nosotros vinimos a hacer algo aquí, y es llevarte la oportunidad de que tú empieces también a cambiar tu vida. Eso, buenos días. Ya estamos acá. Mira qué bonito. El... ¿Cómo se llama? Calafquén. Calafquén. Usted se perdió la historia de cómo... porque este lago se llama así, así que tiene que ver el video para entenderlo después. Ok. Y dice la historia, cortito, que la hija de un cacique, oye, mapuche, se enamoró del español que llegó a conquistar estas tierras. En los tiempos de la conquista, cuando llegaron los españoles a conquistar América, se enamoraron, y obviamente no se permitía la relación. Y una machique, una curandera, que todavía se acostumbra acá en el sur, que las personas le llevan los orines o la mañana, y ellos pueden ver en realidad las enfermedades que tienen las personas a través de la orina, porque ellos tienen... Son los curanderos. Y ella los ayudó a escapar, y dice la historia y la leyenda, que cuando empezaron a arrancar por el lago Calafquén, cada vez que alguien los iba alcanzando, cuando los iba a tocar la embarcación, se convertían en islas. Entonces dicen que cada isla son las personas que querían arruinar esta historia de amor. Ve, pues... ¿Y cuántas islas hay? Artas, las vamos a conocer muchas. ¿Qué les pasa? Porque querían arruinar esa historia. Mira qué interesante. Aquí no se puede apreciar, pero el agua es transparente. Se puede observar el fondo. No se hace snorkel acá. Sí. Pero eso va a ser helado. Sí, ahora sí. Ahora estamos conociendo una de las embarcaciones de aquí del capitán de Licanray. Qué bonito, de verdad. Estaban puentando el barquito, la lanchita. ¿Qué sería esto? Una lancha. Una lancha. Me sorprende realmente cómo el lago es tan quieto. O sea, tan... Mira. O sea, es demasiado tranquilo. Mira ahí al fondo. No se ve. El pico nevado. ¿Cómo se llama ese volcán, Claudio? Villarrica. Villarrica. El volcán de Villarrica. Se mira. Y con eso finalizamos la parte. Seguimos descubriendo Chile. Seguimos descubriendo lugares maravillosos con mis queridos líderes aventureros. Y nos faltan todavía muchos días y muchos lugares por conocer. Chao. Chao.